Esto fue, por supuesto, un año atrás. Hicimos muchos estudios para ver si es aprobado o desaprobado. Y bueno, eso lleva tiempo, o algo. Y bueno, eso lleva tiempo, de a poco, creo, para ver si es como sale. Exacto. ¿Dónde te hiciste los estudios y la operación? Sí. Entonces, y bueno, lo hicimos todos muchos, los papeles hechos. Y me aprobaron. Y estoy muy feliz. Y el chico de junio, justo después me cumpre la casualidad. Y ahí mismo, un día, la operación. No, no tenía ni idea. Me asombraba mucho. Por supuesto, mi mamá, mi papá, mi hermano, obvio. Estaban re felices. Y por supuesto, los amigos míos también. Sí. Y bueno, estaba muy feliz. Esto fue cuando terminé de la operación. El reposo, mi traje. Dentro de junio, mi traje. Y dentro de junio, mi traje. es importante, es increíble. Y después cuando me fui hasta por su porto de borsal y esto era para hacer un estudio, para ver cómo sabe. Cuando me encendió, claro porque es diferente. Entonces de a poco voy a tener una descalibración de la frecuencia, todo el sonido, cómo cambia la vida, impresionante, la voz, el ruido, todo. ¿Qué es lo primero que escuchaste? Ahora, ¿entiendes? Cuando terminé el primer día de la catedral, tené tranquilo, tené que estudiar, de a poco a poco no. No lo podías decir, uno solo le iba a protractar este acobio. Entonces de a poco a poco, de mes a mes. Y entonces cuando llegué a mi casa, senté en un escritorio lo que estaba haciendo. Estaba escuchando, ¡qué miedo! ¡Qué ruido es ese! El reloj. El reloj. No, no se puede creer. ¡No, no, no! No, a Tomás esto me molesta. No esté claro porque no estaba acostumbrada. ¡Claro! Claro. Yo lo he creído chiquito de a través. ¡Claro! Ya, ahora muy feliz que se coge. Me cuente un ruido de reloj. la cocina, la agua bueno, lo perro también lo perro todo agua, todo más hecho bien